Buenas tardes, mi nombre es Laura Lucina y junto a las médicas veterinarias Florencia del Río y Antonella Bardieri y la farmacéutica Sandra Canteros, hemos preparado esta presentación para incorporar los conceptos relacionados a farmacología de los antiparasitarios. En esta presentación vamos a tratar los fármacos y estudiar el mecanismo de acción, el espectro, la farmacocinética, la aplicación, la estabilidad de los productos farmacéuticos para uso veterinario que existen disponibles en el mercado para el control de los ectoparásitos, es decir, para los parásitos externos que afectan a los grandes animales. El control de los ectoparásitos en los animales es sumamente importante, no solo desde el punto de vista estético, sino también por las pérdidas en producción que acarrean o por los perjuicios en la salud del animal parasitado, pues algunas parasitosis pueden ocasionarle la muerte. Esto hace que adquieran cada vez más relevancia las sustancias destinadas a combatir las ectoparasitosis, las cuales en general se denominan ectoparasiticidas y en particular insecticidas se actúan sobre insectos, acaricidas se lo hacen sobre ácaros e ixodicidas se afectan a las garrapatas. Hemos incorporado algunos insectos que son comúnmente encontrados como ectoparásitos que afectan a los grandes animales. En el caso de cocleomia minibórax es la mosca que provoca miasis o vulgarmente conocida como vicheras. Dermatobia hominis que produce la ura o hematobia irritans que es conocida como la mosca de los cuernos. Y así hemos también incorporado imágenes de ácaros con sus respectivos nombres científicos. Estos conceptos y este conocimiento van a profundizar cuando lleguen a cursar la asignatura de enfermedades parasitarias. Esto es solo para que puedan ir relacionando a los diferentes ectoparásitos con el fármaco que tenemos que incorporar en esta asignatura. Cuando hablamos de la aplicación de los ectoparasticidas, aquí se utilizan todas las vías de administración que hemos estudiado en las unidades anteriores y vamos a comenzar con los baños de inmersión. Los baños de inmersión es una construcción de mampostería que se ubican cercano a la manga y el animal se debe sumergir completamente y atravesar la longitud que tiene el baño, que tiene ciertas medidas reglamentadas por el entorregulador que es el CENASA. El médico veterinario, el profesional que utiliza y controla el baño debe conocer algunas características como la capacidad de ese bañadero. Estamos hablando de cuando se ubica un baño de baños que pueden tener de 6.000 a 22.000 litros de agua dependiendo de la cantidad de cabezas que tenga el productor. Se debe remover adecuadamente el líquido antes de cada baño porque la droga precipita y entonces es importante que esté bien homogéneo para poder utilizarlo. Es importante también que se sumerja por completo la cabeza de los animales. Hay unas especies de horquetas que se utilizan para tal fin. Hay que usar siempre la regla de medición y llevar un registro a las actividades del día. Otro parámetro importante de controlar es el pH ya que esto asegura la estabilidad del producto. Hay cierto grupo de fármacos que trabajan a un pH alcalino cercano a 12 y otros que trabajan un pH entre 6 y 8. Entonces para tener una concentración estable y eficaz del principio activo es importante que controlemos ese parámetro del pH y también una evaluación de la concentración de la droga en el bañadero periódicamente. Se puede hacer cada seis meses y esto está más regulado en las zonas de erradicación de la garrapata y de control para que realmente evitemos de esta manera la resistencia de los parásitos. Respecto a la cubicación del baño es necesario conocer algunos conceptos como pie de baño. Pie de baño es la cantidad de producto necesaria por cada mil litros de agua al preparar el baño. Es la primera vez que se prepara y también va a depender de las indicaciones del laboratorio y del tipo de droga ya sea que se usen mezclas o piretroides o el grupo de la forma medinas, el amitraz. Entonces ese es el concepto de pie de baño. Luego está el concepto de reposición y refuerzo. Refuerzo y reposición se refiere a la cantidad de producto que debe agregarse conforme a los litros de agua incorporados para recuperar el nivel inicial. Se realiza este procedimiento cada vez que el baño desciende mil litros de su capacidad. El uso del bañadero demanda grandes volúmenes y es importante tener en cuenta algunos factores principales para la incidencia en mantener la concentración eficaz del producto. Para ello hay varias consideraciones que se tienen que tener en cuenta y se tienen que tener cuidado. Sobre todo es recomendable que el bañadero tenga techo porque en caso de no tenerlo durante las lluvias se incorpora agua al bañadero de más después de haber realizado ya un pie de baño. Las inclemencias del tiempo o la misma luz solar que inactiva puede inactivar la droga cuando está directamente interfiriendo sobre esa molécula eficaz. Por otro lado, el pasaje de los animales y el arrastre de gosta y de tierra hace también que vaya precipitando en el barro a la molécula activa. Por otro lado, el pH del medio, como les decía, por ahí en los grupos que tienen amitraz, el grupo de las formamidinas trabajan y son más estables a un pH 12, un pH alcalino. Por el contrario, las mezclas como piretroides más órgano fosforado o los piretroides solos, estos actúan un pH entre 6 y 8. Entonces es importante que ese pH tenga, siempre se mantenga. El potencial de hidrógeno también depende del agua que se tenga en el establecimiento. Entonces esas son cuestiones a considerar para lograr el mayor tiempo de duración del bañadero. Y por último, algo que es ineditable es el arrastre de droga cuando el animal atraviesa por cuando se utiliza el bañadero. Entonces cuanto más animales, mayor número de animales son bañados, mayor arrastre hay. Por ende, es que es importante llevar esas planillas que hay varios modelos en SENASA, que es el ente regulador como les había mencionado previamente. Es importante que tengamos esas planillas disponibles y anotando esas consideraciones como cuándo se preparó el pie de baño, cuándo se tomó el pH, cuántos animales son bañados a la fecha. Entonces todas esas cuestiones hacen que podamos mantener un baño bien preparado, evitando el desgaste innecesario y sobre todo porque esto significa una gran inversión por parte del productor. Entonces todas estas son consideraciones importantes a tener en cuenta. Hoy hablábamos del refuerzo y la reposición, cuando tenemos que incorporar producto por cada litro de agua que ha bajado y también se incorpora agua. Hay otras veces en donde el nivel del bañadero es adecuado, pero es necesario que incorporemos producto. En ese caso se llama refuerzo en seco. A esa técnica en la que el nivel del baño está bien, pero se midió la concentración y no fue adecuada o por diversos motivos uno necesita muchas veces hacer un refuerzo en seco, que es solamente cuando se agrega producto y no se agrega agua. Así que son algunas consideraciones sobre el mantenimiento adecuado del baño para inmersión de fármacos ectoparaceticidas. Otra de las vías de administración son los baños de aspersión. Se utilizan con una mochila y es cuando se tienen pocos animales y no se justifica la construcción de un bañadero y con todo lo que implica el uso del producto y todo eso. Entonces aquí es importante que se pueda mojar adecuadamente al animal, que llegue la droga a no solo porque por ahí mucha gente lo pasa a través de la manga y solamente le colocan en el lomo y sobre la manga, por eso ahí en la imagen ustedes pueden apreciar que está fuera de la manga porque hay que llegar por completo a mojar todo el animal y que estamos hablando de un bovino de 400 kilos entre 3 a 5 litros del producto para mojar bien y entonces lograr que el producto llegue a todos los ectoparacitos para tener un contacto directo y la droga fuera eficaz para esta vía de administración. Otra de las presentaciones para vehiculizar los ectoparaceticidas son las caravanas que son un material de plástico impregnado con el principio activo y que se colocan en la oreja al animal. Otra de las vías de administración es la vía purón, que es la administración localizada del fármaco en una parte de la superficie corporal. Esto facilita la aplicación y minimiza el estrés del animal y puede conseguirse efectos locales o sistémicos. Entonces el tratamiento purón o también conocido como derrame dorsal desde la cruz hasta la punta de la cola. Y por último la vía de administración parenteral, que es cuando administramos en general las lactonas macrocíclicas se administran por esta vía para lograr una vía, una actividad sistémica y en general ahí como ven en las fotos se lo está administrando por vía subcutánea. Los fármacos ectoparaceticidas se clasifican según su mecanismo de acción en fármacos neurotóxicos y fármacos no neurotóxicos. Los neurotóxicos alteran la funcionalidad del sistema nervioso de los ectoparásitos ejerciendo generalmente su efecto letal sobre individuos adultos. Y acá se encuentran la mayoría de los grupos químicos que vamos a estudiar que son los órganos fosforados, las amidinas, piretroides, fenilpirazoles y las lactonas macrocíclicas. Y la otra clasificación son los fármacos no neurotóxicos que estos interfieren en el sistema endócrino o afectan la integridad del tegumento y estos afectan principalmente a las formas evolutivas del parásito. No actúan sobre el parásito adulto sino sobre el estadio larvario, no dejan que pase de un estadio al otro. Entonces esos son los no neurotóxicos y en este grupo se encuentran las benzoilfenilurias, como el fluasurón. Aquí hay una síntesis de todos los grupos de fármacos antiparecetarios externos que vamos a desarrollar en la presentación. Primero comenzaremos con los compuestos órganos fosforados, continuaremos con los carbamatos, piretroides, las biformadidinas que el representante de este grupo es el amitraz, los derivados difenilpirazoles, el representante es el cipronil, los inhibidores de la quitina, con el representante del grupo que es el fluasurón. Y por último, dentro de los endectocidas, las lactonas macrocíclicas, principalmente las avermexinas. Los órganos fosforados son ésteres sintéticos del ácido fosfórico, ampliamente utilizados en el control de los ectoparásitos. Una apreciable cantidad de compuestos órganos fosforados son empleados en nuestro medio. De todos modos, los más importantes son los que nombramos en esta presentación. El mecanismo de acción de los órganos fosforados es inhibir irreversiblemente al acetilcolinesterasa. Esta enzima es la encargada de hidrolizar al acetilcolina mediante un proceso de acetilación que conlleva a la separación de colina y grupo acetilo. El mecanismo por el cual los órganos fosforados consiguen interferir en este proceso, radica que se fija al sitio estiárico formando un enlace covalente entre el fósforo y la enzima. Fíjense ahí en la figura después de la flechita, esa unión covalente entre el fósforo y el oxidrilo del sitio estiárico del acetilcolinesterasa. De esta manera, se forma un complejo de unión covalente entre el fósforo y la enzima, de extraordinaria estabilidad y difícilmente hidrolizable, provocando una neurotoxicidad como consecuencia del aumento de la acetilcolina libre en la sinapsi nerviosa, lo cual trae aparejado el mal funcionamiento del sistema neuromuscular. El espectro farmacológico de los órganos fosforados, en general, son efectivos contra piojos, pulgas, ácaros de la sarna, no siendo efectivos sobre demódex, garrapatas, moscas adultas y en estadio larvario. Y es destacar que los fármacos con mayor actividad para el control de las garrapatas, como monodrogas, son el diacinón y el cumafos. Y que, cuando están en mezclas asociadas a piretrodides, el clorbrifos y el etión. En el caso del diclorbos y el triclorfón, también se formulan para la administración oral para el control del gastrofilo en equinos. Entonces, por ahí, eso cuando hablemos de triclorfón, tiene una actividad en dectosida, porque ese concepto ya lo vamos a ver más adelante, que significa que tiene acción contra parásitos internos y externos también. Continuamos con los carbamatos. Son conocidos varios compuestos pertenecientes a este grupo, todos de origen sintético y con diversas aplicaciones dentro del ámbito agropecuario. Y por el momento, solo dos compuestos tienen importancia en medicina veterinaria, y son el Propoxur y el Carbaril. Los carbamatos se comportan como inhibidores de la cetilcolinesterasa, tanto en mamíferos como en insectos. Y esta carbamilación de la enzima es inestable y la regeneración es relativamente rápida comparada con la inhibición por órganos fosforados, razón por la cual los carbamatos se consideran menos tóxicos. Los carbamatos son efectivos frente a pulgas, piojos, garrapatas, moscas, miasis y diferentes insectos ambientales, empleándose bajo la forma de polvos, champúes, aerosoles y collares. Son poco utilizados en grandes animales debido a que en los baños de inmersión pierden eficacia progresivamente tras el pasaje de muchos animales y por la aparición de cepas resistentes a órganos fosforados con resistencia cruzada con los carbamatos, de manera que su uso en estos animales se restringen al control de la miasis. Los granos fosforados son sustancias capaces de ocasionar graves intoxicaciones e incluso la muerte en los animales y el hombre. Los signos incluyen efectos muscarínicos, nicotínicos y en el sistema nervioso central. Estos síntomas son de aparición rápida según el agente, la dosis y la vía de exposición. Los principales signos muscarínicos son cialorrea, hipersecreción y espasmo bronquial, bradicardia, miosis, cólico abdominal, vómitos y diarrea. Por su parte, los efectos nicotínicos radican en fibrilaciones y contracciones musculares irregulares. En algunas circunstancias se produce detenia generalizada, determinando que el animal camine como si estuviese entablillado con las extremidades rígidas. Esta hiperactividad suele ir seguida por debilidad y parálisis de los músculos esqueléticos por agotamiento, cuando la cetilcolina se ha acumulado en grandes proporciones en las uniones mioneurales. Sobre el sistema nervioso central se puede presentar ansiedad, inquietud e hiper excitabilidad. Dentro de los síntomas centrales se menciona ataxia, convulsiones, depresión del centro respiratorio y coma. Esa depresión, si la depresión sobre el sistema nervioso central es grave, la muerte sobreviene por parálisis respiratoria. El tratamiento específico de la intoxicación aguda se basa en la administración de atropina, que en dosis suficiente antagoniza con eficacia los efectos a nivel de los receptores muscarínicos, careciendo de efectos contra la activación neuromuscular periférica y la parálisis subsecuente. La dosis recomendada de atropina es 0,2 a 0,5 miligramos por kilo. En la primera aplicación se da un cuarto de la dosis por vía endovenosa y el resto por vía subcutáneo e intramuscular. Luego se repite cada 3 a 6 horas por vía subcutánea y según respuesta. La reactivación de la enzima fosforilada se logra con la aplicación endovenosa de oximas, cuyo principal representante es la pralidoxima, que se utiliza en una dosis de 20 miligramos por kilo. Poseen un grupo oxima que tiene gran afinidad por el átomo de fósforo, consiguiendo la hidrólisis de la enzima fosforilada y por ende su recuperación. Se debe destacar que si el órgano forado ha actuado demasiado tiempo, la fosforilación es irreversible. Ello explica que sólo sea eficaz en empleo de la oxima en las primeras 12 horas de la intoxicación. La pralidoxima no atraviesa la barrera hematocefálica, por lo que su accionar se limita a los receptores nicotínicos de la placa neuromuscular y no a la acción tóxica en el sistema nervioso central. En el caso de presentarse convulsiones, se utilizarían algún fármaco del grupo de las benzodiazepinas como el diazepam. Como habíamos mencionado previamente, los carbamatos y los órganos forados comparten los síntomas en la intoxicación, pero son de menor, de más baja toxicidad. En el caso de que tengamos a un animal intoxicado, el tratamiento para esta intoxicación se realiza mediante la administración de sulfato de atropina en las dosis que habíamos mencionado y no se utilizan las oximas como la plaleoxima, puesto que carece de efectividad para este tipo de intoxicación. El próximo grupo a estudiar es el grupo de las piretrinas y piretroides. Estas se obtienen a partir de los capítulos florales de la planta de crisantemo y se denominan piretrinas, caracterizadas por un alto poder de volteo frente a insectos, pero con escasa acción residual. Químicamente son ésteres del ácido piretrico, muy similares entre sí. A causa de la unión éster, son fácilmente degradadas tanto en el medio ambiente por efecto de la luz y el oxígeno, como por los sistemas enzimáticos de los insectos y parásitos. Estas características motivaron la búsqueda de derivados sintéticos, obteniéndose así los piretroides, de los cuales se han sintetizado varios esteroisómeros de baja toxicidad hacia obiotermos y de inmediata actividad insecticida, al tiempo que se mejoró sensiblemente la estabilidad a la luz solar y a la temperatura. Los principales piretroides utilizados son permetrina, sipermetrina, decametrina, cialotrina, flumetrina, alfametrina y deltametrina. Los piretroides tipo 1 son más rápidos en actuar y su acción es más corta. Aumentan la entrada de sodio, lo que provoca una hipopolarización y una demora en la repolarización con disminución del umbral de excitación y descargas a repetición en neuronas sensibles. Por su parte, los piretroides tipo 2 conducen a un mayor tiempo de apertura de los canales de sodio y a un mayor influjo del cation. Pero como se produce de forma lenta, no hay hipopolarización manifiesta, sino una despolarización muy lenta que equivale a un bloqueo de la conductancia nerviosa sin descargas a repetición. El mecanismo de acción de los piretroides consiste en la interrupción del funcionamiento del sistema nervioso por alteración de la conductancia iónica a través de la membrana, siendo el blanco específico de su accionar los canales de sodio voltaje dependiente. Al ser aplicados sobre el animal, los piretroides difunden por la superficie del cuerpo mezclados íntimamente con las secreciones de la piel, entrando así en contacto con los ectoparásitos sobre los cuales se comportan como potentes agentes neurotóxicos, ya que provocan una alteración del sistema nervioso periférico con hiperexcitación, incoordinación, volteo, seguida de parálisis y muerte. En animales de producción, los piretroides son efectivos frente a garrapatas, moscas y piojos. Los preparados a base de flumetrina y cipermetrina también presentan actividad sobre ácaros de la sarna. Estacar que existen preparados comerciales a base de piretrinas utilizados en el control de plagas de la agricultura, así como para desinfección de ambientes. Hay una práctica en el campo donde mezclan estos piretroides que se utilizan en agricultura con aceite quemado y lo utilizan purón. Esa es una práctica que debemos erradicar, que no se debe utilizar porque utilizan otros vehículos, otros excipientes y que para eso, por eso es que no son recomendados en la práctica en animales, en particular en bovinos. Los piretroides se pueden aplicar en baños de inmersión, aspersión, preparados purón y espotón, aerosoles, collares, champúes, polvos, cremas, pomadas y geles. En los preparados comerciales se suele asociar a los piretroides con butóxido de piperonilo debido a que inhibe la enzima oxidativa e hidrolítica responsable de su degradación. Esto hace que mejore la efectividad del ingrediente activo y con este mismo propósito, el butóxido de piperonilo se utiliza asociado a órganos fosforados y carbamatos. Existen preparados comerciales que combinan los piretroides con los órganos fosforados. En el caso de la primera combinación de cipermetrina de tión, en una reclación 1-4. Y esto logra de esta manera un efecto sinérgico, sobre todo para que ellas sepan que son resistentes. En el caso de garrapatas principalmente, es una de las combinaciones que más se utilizan en el bañadero, en formas de baños de inmersión. También están los preparados que combinan cipermetrina y florpidifos, que es el otro órgano fosforado que está en las combinaciones con piretroides cumpliendo esa misma función sinérgica para lograr la eficacia en ectoparásitos que son resistentes al piretroide solo. Es importante conocer que estos bañaderos que tienen mezcla y también los que tienen piretroide solo, en los baños de inmersión, para lograr la estabilidad del producto, es necesario que tengamos un pH entre 6 y 8. De esta manera, aseguramos la calidad, la estabilidad y la eficacia de estas combinaciones, ya sea utilizando piretroides solos o asociados a órganos fosforados. Esto es muy importante de considerar para lograr la estabilidad y eficacia de los baños de inmersión, teniendo en cuenta diferentes tipos de agua que se tienen en el campo, algunas son muy alcalinas u otras muy ácidas, que dificultan lograr esta estabilidad sin la degradación del principio activo. Entonces, esas son las combinaciones, piretroides más arganos fosforados, piretroides más butóxido de piperonilo, siempre buscando la estabilidad de los piretroides. El próximo grupo a estudiar es el grupo de la forma medina, en donde el representante de este grupo es el amitraz. Es soluble en solventes orgánicos como toluen, acetona y sileno, y su actividad insecticida acariciada se descubrió en los años 60. La importancia que radica en el amitraz es su eficacia contra garrapatas resistentes a las mezclas, que hoy estábamos mencionando, piretroides y órganos fosforados. Entonces, su efecto letal también tiene un efecto repelente durante 7 a 10 días, lo que previene la reinfestación larvaria en este periodo. El amitraz se comporta como un agonista de la octopamina, tanto a nivel central como periférico. La octopamina es una mina adrenérgica natural, que en los invertebrados se encuentra en el ganglio cerebral y en otros sitios como ganglio cardíaco, con acceso a la hemolinfa, lo que la convierte en una posible hormona moduladora de la actividad del neuromuscular. En el sistema periférico, cumple una función similar, modula la transmisión neuromuscular actuando por aumento de la liberación del neurotransmisor excitatorio. Debido a la gran afinidad que posee el amitraz con los receptores octopaminérgicos, el fármaco ejerce una estimulación continua mucho mayor a la que se da con la octopamina, provocando incoordinación muscular, parálisis y muerte del parásito. A esta acción letal se suma otra subletal que consiste en la modificación del comportamiento, hiperexcitación con desprendimiento del huésped, disminución del consumo de alimentos y perturbación de los hábitos sexuales. La postura es menor y las larvas que eclosionan mueren a las pocas horas. El amitraz es usado para el control de piojos, garrapatas y sarnas en rumiantes y pequeños animales, en baños de aspersión y de inmersión. La acción antiparasitaria estaría favorecida por la gran solubilidad de las formamidinas en solventes orgánicos, lo cual facilita su ingreso al parásito. Este compuesto se degrada y pierde potencia rápidamente en contacto con el agua. Con el propósito de aumentar la estabilidad, se suele adicionar cal, que es óxido de calcio, que eleva el pH a 12, en el cual el principio activo se estabiliza al tiempo que evita la proliferación bacteriana. Entonces, esto es importante de destacar en los baños de inmersión, siempre se debe agregar cal en la proporción que indica el laboratorio productor y de esa manera asegurar la estabilidad, ya que necesitamos un pH 12 por encima del mismo para lograr la estabilidad del producto y evitar su degradación. Entonces, así como en las mezclas hoy estábamos hablando de que necesitamos un pH de 6 a 8 para lograr la estabilidad, acá en el caso de la amitraz necesitamos un pH mucho más alcalino. Para lograrlo, se utiliza el óxido de calcio, que se transforma en contacto con el agua en hidróxido de calcio, logrando así de esta manera unos pH de por encima de 12 y la estabilidad del producto. La amitraz está contraindicado en equinos, debiéndose evitar su uso en esta especie, debido a un efecto depresor de los movimientos intestinales que pudieran llevar a la aparición de cólicos. También está contraindicado el uso en caninos de raza coli debido a su alta susceptibilidad a la droga. El amitraz se considera poco tóxico para mamíferos. No obstante ello, se pueden presentar casos de intoxicación. Entre las manifestaciones tóxicas que aparecen con más frecuencia podemos citar sedación, hipotensión, bradicardia e hipotermia. Estos defectos se deberían al sinergismo que ejerce sobre los receptores alfa-2 presinápticos de los mamíferos. Se ha determinado que en el hipotálamo de ratas se comporta como agonista parcial. El tratamiento de la intoxicación entonces se realiza con fármacos bloqueantes alfa-2 adrenérgicos como el ativamesol y olagridina, asociada a la terapéutica sintomática. La aplicación de atropina está contraindicada ya que agrava la atonía digestiva y no revierte los efectos cardíacos. Esta presentación está en alguna de las formas farmacéuticas comercialmente disponibles en nuestro país que contienen Amitraz. La concentración efectiva en el baño de Amitraz, sobre todo para el uso en garrapatas, es de 250 partes por millón y las presentaciones comerciales vienen al 12,5% o en algunos casos al 25%. Es necesario que para que tengamos esas 250 partes por millón en el bañadero, incorporar la cantidad de cal adecuada. Cal, estamos hablando del óxido de calcio, calviva, que es el estabilizante que viene con el producto. Muchas veces en el campo no se coloca la cantidad adecuada y se utiliza la misma para blanquear paredes y postes. Eso atenta contra la estabilidad del producto y debe conocerse que la calidad de este estabilizante, el óxido de calcio, no es la misma de la cal que se usa en construcción. El próximo grupo a analizar es el de los derivados fenilpirazoles, el fipronil. El fipronil pertenece a este grupo y es un compuesto muy lipofílico utilizado en el control de insectos y garrapatas. El fipronil entra en contacto con los parásitos por medio de la piel y los pelos tratados y la molécula penetra rápidamente a través del exoesqueleto del parásito para alcanzar su punto de acción. Actúa a nivel del sistema nervioso central de los invertebrados comportándose como inhibidor no selectivo del GABA, ya que al fijarse sobre su receptor inhibe el flujo intracelular del cloro. De esta manera anula el efecto neurorregulador del GABA y provoca la muerte rápida del parásito por hiperexcitación. El receptor GABA de los vertebrados difiere significativamente en su conformación de aquel de los invertebrados. Esta selectividad de la molécula explica el gran margen de seguridad que presenta en vertebrados. Se lo aplica en forma tópica distribuyéndose a través de la epidemia. Se depositan las glándulas sebáceas del animal desde donde se va liberando gradualmente con la secreción glandular para recubrir progresivamente la piel y el pelo del animal, consiguiendo un efecto prolongado en el tiempo. No se detecta en capas hipodérmicas ni en tejido adiposo y esto confirma el limitado ingreso percutáneo. Y ahora vamos con el último producto registrado en nuestro país que incluía una nueva molécula, el Fluasuron, que obtuvo su informe de evaluación satisfactorio de la eficacia exigida y el resultado de la prueba de poder residual el 2 de septiembre del 97. Este ensayo se realizó en la estación experimental Canva Punta del Sinasa Corrientes y es el lugar donde la evaluación oficial, se realiza la evaluación oficial de casi todos los productos garrapaticidas de uso en bovinos desde la década del 80. El Fluasuron tiene un efecto sistémico actuando también por contacto. La sustancia activa penetra en la sangre a través de la piel o por el amido y a través de ésta alcanza las garrapatas en cualquier parte del cuerpo. Se estipula que el Fluasuron no es un garrapaticida, ya que no mal, no mata, no voltea directamente a las garrapatas, ni adultas ni inmaduras, es decir, larvas o ninjas. Interfiere, si no, en la formación de la quitina de la garrapata, que es la responsable del endurecimiento de sus exoesqueletos, invidiendo de ésta manera la muda de los estadios juveniles, es decir, de larva a ninfa o de ninfas adultos y altera el comportamiento reproductivo de la hembra adulta, resultando en la deposición de huevos inviables que no eclosionarán. Para bovinos, la dosis apropiada es de 5 mililitros de la formulación al 2,5% por cada 50 kilos y de peso vivo. Eso es equivalente a 2,5 miligramos por kilo de principio activo, aplicado en dos franjas sobre la piel. El ingrediente activo se absorbe por vía transdérmica y también por vía oral a través del amido del animal. Luego se distribuye por el plasma alcanzando altos niveles en la grasa corporal. Se excreta principalmente en la materia fecal como fármaco intacto y de manera complementaria en leche. Hay varias presentaciones comerciales disponibles en el mercado en nuestro país que contienen en su composición fluazurón al 2,5% y que recientemente se han incorporado combinaciones de fluazurón más las avermectinas. Continuamos con los fármacos endectocidas. Los endectocidas son aquellos que tienen acción contra parásitos internos y externos. Dentro de ellos está el grupo de las lactonas macrocíclicas que componen las avermectinas y milvenicinas. El mecanismo de acción de las avermectinas es dual. Se unen selectivamente y con gran afinidad al receptor de glutamato en los invertebrados, permitiendo la apertura de los canales de cloro. De esta manera alteran la coordinación neuromuscular con parálisis flácida, muerte y expulsión del parásito. Son eficaces contra nematodes y artrópodes y carecen de actividad contra acestodes, trematodes y protozoos. Aquí podemos observar una representación gráfica del mecanismo de acción de las avermectinas, en donde se observa el incremento de la actividad del receptor GABA, permitiendo la entrada de cloro a la célula. Luego, ésta se hiperpolariza y genera un potencial de acción inhibidor en el parásito con parálisis muscular. En esta presentación se incorporan algunas formas comerciales de lactones macrocíclicas que contienen ivermectina e duramectina, que vienen en concentraciones al 1%, al 3,15% y al 3,5%. En general, las lactones macrocíclicas se administran por vía subcutánea. Esta presentación es solo para ubicarlos en los diferentes estadios de la garrapata común del bovino, de ficéfalus, bófilos micróplus, que van a incorporar bien estos conceptos sobre los diferentes estadios cuando ocurren la asignatura a enfermedades parasitarias. Pero mientras tanto, es necesario que tengamos los conceptos básicos para poder entender la farmacodinamia del fármaco y la selección del fármaco más eficaz y más adecuado según el estadio de la garrapata. Ésta se desarrolla en una fase de vida parasitaria, que se desarrolla sobre el animal, y tiene también una fase de vida libre. Entonces, teniendo en cuenta esas características, es importante conocer para poder realizar un tratamiento adecuado. Como le mencionábamos previamente, el conocimiento del ciclo biológico de la garrapata, así como del mecanismo de acción de los fármacos, es clave para establecer la estrategia para combatir este ectoparásito, en donde hoy en día se han reportado cada vez más casos de resistencia a las diferentes moléculas. Es por esto que es recomendable hacer un test para conocer la susceptibilidad de la población de garrapatas a los acaricidas y utilizar así los principios activos adecuados. Se ha establecido que en nuestro país existen tres generaciones de garrapatas durante el año, en donde la primera generación está reportada en los meses de agosto a noviembre y la segunda generación de diciembre a febrero y una tercera generación de abril a mayo. Entonces, es importante tratar a cada una de esas generaciones con un principio activo diferente y vamos a analizar cuáles son las moléculas disponibles y cómo se pueden efectuar esos tratamientos. En esta presentación, damos todos los grupos de fármacos que tienen actividad garrapaticida. Están los órganos forados que vienen en mezcla con los piretroides sintéticos, las amiginas, el floazurón, fripronil y las lactonas macrocíclicas. Entonces, independientemente del nombre comercial del producto, cuando se eligen los garrapaticidas para rotar durante el tratamiento generacional, se debe elegir por el grupo químico y no por el nombre de fábrica. Muchas veces en los nombres comerciales aparecen combinaciones de los mismos y se repiten tratamientos. Entonces, la idea es conocer y hacer una buena rotación de fármacos teniendo en cuenta el mecanismo de acción de cada grupo. Aquí les dejamos un ejemplo de tratamiento generacional. Al inicio, en el mes de agosto, se puede utilizar la molécula de floazurón. El floazurón lo que hará es poder eliminar y evitar que las larvas que suban al animal en esta época no puedan evolucionar al estadio adulto de teriógenas. Posteriormente, se puede administrar una ivermectina 315, que va a tener un efecto prolongado, una ivermectina de depósito. Y, por último, un baño de inmersión, que incorpore las mezclas, que le trae más órganos forados o amitrás. Y en los casos en donde el establecimiento no presente bañadero, se puede utilizar un filtro anil. Por último, les dejamos esta resolución que es la 896-99. Es una resolución de SENASA, en donde están todos los fármacos garrapaticidas aprobados. Están los nombres por droga, por nombre comercial, está el poder residual y el periodo de restricción o de retirada del fármaco. Entonces, son todos esos conceptos que sirven a la hora de instaurar un tratamiento adecuadamente. Bueno, hasta aquí pudimos presentar esta primera parte de antiparasitarios externos que se utilizan en grandes animales. Vamos a incorporar también a las plataformas virtuales disponibles los fármacos antiparasitarios externos que se utilizan en pequeños animales. Y unas tareas para que puedan definir y resumir estas cuestiones que son importantes respecto a la farmacodinamia, el espectro de acción y la farmacocinética de los fármacos antiparasitarios externos. Bueno chicos, muchas gracias por la atención. Hasta acá llegamos con esta primera parte y estamos disponibles para poder despejar todas las dudas respecto a estos temas que hoy presentamos.